Bienvenidos a esta serie en la cual hablo acerca de los cómics del nuevo canon de Disney de Star Wars. Hoy hablaré acerca de la miniserie de cuatro títulos Darth Maul Son of Dathomir, lanzada el 21 de mayo de 2014, escrita por Jeremy Barlow y dibujada por Juan Frigueri. Curiosamente, este es el único cómic del universo expandido que sobrevivió a la depuración hecha por Disney tras su compra. Recuerda suscribirte a este canal, ya que me anima a subir más contenido como este. Darth Maul Son of Dathomir se desarrolla durante el 20 antes de la batalla de Javin, en plenas guerras clon, es decir, está ubicado entre los eventos de la serie The Clone Wars. El cómic se centra principalmente en el Sith Darth Maul, quien después de su aparición aquí solo sería visto en medios audiovisuales en la serie Rebels, donde sentiría completa apatía hacia los Sith. Recuerda que para entender los sucesos que transcurren en estos cómics, debes haber visto el arco de los Sith de la quinta temporada de The Clone Wars, donde Darth Maul se hace con el control de Mandalore, controlando no solo a la guardia letal, sino también a todo un sindicato del crimen, integrado por el sol negro, los Pyke y hasta los Hoth. Debido al éxito que estaba teniendo, logra generar incertidumbre en Sidious, quien decide ponerle fin a sus pretensiones viajando a Mandalore y mostrándonos el mejor duelo con sables de luz que se le ha visto hasta la fecha. Darth Sidious vence a su antiguo aprendiz y el episodio se queda en un final ambivo que sigue esta miniserie. La historia nos lleva a Stigion Prime, donde vemos la prisión Spire, la misma vista en la primera temporada de Rebels, donde supuestamente se encontraba la Maestra Luminara. Aquí vemos que Maul se encuentra retenido. Sidious lo interroga y se entera de que Madre Talsin, la bruja de Dathomir, tuvo que ver en su resurrección. Palpatine le dice a Dooku que deben hallar la manera de llegar a la Madre Talsin a través de Maul, como también averiguar la ubicación de los líderes criminales que lo apoyaron. Pero mientras tanto, el primer ministro Almec les ordena a dos miembros de Guardia Letal liberar a Darth Maul. Estos son Rukh Kast y Darth Satsun, quien durante la era imperial se muestra como un supercomando mandaloriano y también como virrey imperial de Mandalore. Ambos logran liberar al prisionero. Luego la flota separatista liderada por el general Grievous logra rastrearlos hasta la luna de Zambar. En Zambar se encuentran reunidos tanto los mandalorianos como Black Sun y los Pyke. Los Hoth abandonaron a Maul después de la guerra civil. Todos siguen jurando lealtad a Maul y ahora se hacen llamar el colectivo Sombra. Mientras tanto, Almec le dice a Maul que encontraron el Darksaber tirado en el templo y se lo entregan de nuevo. Pero de pronto, varias naves separatistas entran en Zambar y aunque los mandalorianos son soldados habilidosos, no logran hacer mucho contra un ejército completo de droides. Son aplastados y a Darth Maul no le queda otra más que retirarse usando los Gauntlet Fighters, naves mandalorianas como cortina de humo para escapar. Ahora Dooku está convencido de que tras esta derrota, Madre Talzin vendría a ayudar a Maul. Mientras viajan, Maul logra comunicarse con Madre Talzin y esta le dice que su escape habría sido permitido por Sidious y que no debían encontrarse personalmente, por lo que Maul se dirige ahora a Orttmantel, base de operaciones de Black Sun. Allí Maul le dice a Sithon Moj que derrotarán a los droides separatistas quitándole a sus líderes. Por otro lado, espías le informan a Gribus la posición de Maul, pero Dooku le dice que no deben atacar hasta que estén seguros de la presencia de Madre Talzin allí. Pero entonces una nave sale de Dathomir. Dooku piensa entonces que es Talzin y autoriza el ataque sobre Orttmantel. En la nave no estaba Talzin, sino un grupo de Zabraks dathomirianos liderados por Visklus, que vendrían a apoyar a Darth Maul enviados por Talzin. Mientras tanto, Gribus desplegaría el ataque por aire y Dooku iría personalmente por Talzin. En tierra, Dooku es confrontado por los hermanos de la noche, mientras que en el aire la flota separatista es aplastada por las naves mandalorianas. Gribus es capturado y obligado a desactivar a sus tropas. Y en tierra, Dooku también es capturado al ser superado en número. El canciller Palpatine entonces avisa a los Jedi acerca de la avistamiento de Dooku y Maul en Orttmantel, por lo que estos inmediatamente se ponen a su casa. Vemos al Maestro Windu, Obi-Wan, Aila Secura y a Tipli, sin tiplar, ya que esta ya estaría muerta para este momento. Obi-Wan y Tipli deciden investigar un puesto de avanzada mandaloriano. Mientras tanto, Maul habla con Sidious y le dice que todo fue planeado por la madre Talzin y que había sido un error haber sido su aprendiz. Luego Darth Maul intenta convencer al Conde Dooku para que se unan en contra de Darth Sidious y luego aparece madre Talzin. Esta le dice que Sidious piensa reemplazarlo y que antes Sidious la había buscado por su poder. Le había prometido ser su mano derecha, pero en cambio se había llevado a su hijo Maul para entrenarlo como un Sith. Los Jedi llegan a la base y Dooku usa la fuerza para abrir la prisión de Gribus. Este escapa. En el puente Obi-Wan y Tipli llegan y a Dooku no le queda más que luchar junto a Maul. Mientras pelean llegan los refuerzos, Mace Windu y Aila se cura. En la batalla, Dooku asesina a sangre fría a la maestra Tipli y ante la mayoría de la república, Maul y Dooku se ven forzados a escapar. Mientras el maestro Windu da su reporte, le dice al canciller que ahora que Dooku y Maul trabajan juntos, serían ellos el maestro y el aprendiz Sith. De pronto Maul lleva al Conde Dooku a Dathomir, mientras son rastreados por Sidious y Gribus. En Dathomir, Maul planea usar a Dooku como un medio para que su madre pueda regresar y tomar una forma corpórea. Mientras tanto, se nos muestra que tras las derrotas en Zambar, Hortmantel y el puesto de avanzada mandaloriano, los Black Sun y Pyke desean abandonar su trato con Maul. Y entonces, madre Talzin se mete en el cuerpo de Dooku y con la llegada de Sidious, este pelea contra esta y Maul contra Gribus. Sidious derrota fácilmente a Talzin, alegando que aunque poseía el cuerpo del Conde Dooku, no tenía las habilidades del Lord Sith. De pronto, madre Talzin se revela y pelea personalmente contra Sidious. Entonces juntos, Sidious y Dooku atacan a la madre Talzin mediante el uso de los rayos de la fuerza. De pronto, madre Talzin se sacrifica para que Maul pueda escapar con los leales mandalorianos, mientras esta queda a la merced de los Sith. Y mientras madre Talzin se defiende de los rayos, el general Gribus le clava sus sables en el pecho asesinándola. Ahora con la bruja muerta y Maul acabado, los Sith no tendrían de qué preocuparse. Como vemos, este cómic nos muestra lo ocurrido después de aquel excelente arco de la serie de Clone Wars. Su arte en general es acertado, con pequeñas imperfecciones. Por otro lado, está escrito de manera sencilla. Estos aspectos hacen que sea una lectura disfrutable. Si quieres verlo por ti mismo, lee los cuatro cómics publicados por Dark Horse. También para ver más videos como este, suscríbete a este canal. Te dejo aquí la lista de reproducción de otros cómics del canon ordenados de manera cronológica. Bien amigo, ya para finalizar, darte las gracias por ver este video, like si te ha gustado. Nos vemos en la próxima.